¿Qué es el Cefetra? El Cefetra es una compañía que se dedica al suministro de materias primas para el sector agroalimentario, tanto en España como a nivel europeo. Formamos parte del Grupo Abaigua, que es una entidad cooperativa, cuyo objetivo principal es prestar servicios a la agricultura, tanto a través de la comercialización de sus productos, como la comercialización de insumos y otros suministros agroalimentarios, agropecuarios, hacia los propios agricultores. Cefetra es una compañía verdaderamente concienciada con el medioambiente. Tenemos unos objetivos muy claros y específicos, entre ellos ser neutro desde el punto de vista climático para el año 2030 y para nosotros, proviniendo del sector que provenimos, estando en contacto con los agricultores, siendo responsables del suministro de alimentos, la sostenibilidad es una vía obligatoria y que debe de ser implementada en el futuro, pero empezando desde ya. Bueno, nosotros, en acciones relacionadas con la sostenibilidad, tenemos distintas actuaciones tanto a nivel medioambiental como a nivel social o a nivel económico. Dentro del nivel medioambiental, para nosotros es importante actuar en todas las áreas, empezando por las propias emisiones que emitimos nosotros dentro de nuestras instalaciones. Por lo cual, tenemos distintas políticas para utilizar únicamente energía verde, que compense sus emisiones, intentar minimizar la utilización de recursos como, por ejemplo, el papel. Y, asimismo, dentro de lo que es nuestra propia cadena de valor en el suministro de materias primas, tenemos distintas acciones orientadas tanto a tener un mayor control sobre la trazabilidad de nuestros productos, y evitar, hasta la eliminación, la actuación sobre áreas sensibles, como pueden ser los bosques y demás, y evitando la deforestación. Y, asimismo, intentando concienciar a nuestros clientes de la importancia de acciones orientadas hacia la emisión, hacia la reducción y el control de las emisiones de carbono en sus propios procesos. Bueno, yo creo que para orientarnos a ser una sociedad sostenible, tenemos que empezar por pequeñas acciones. Y las primeras acciones es conocernos a nosotros mismos y cuáles son nuestros impactos en las acciones directas. Y la primera acción directa que realizamos es en nuestras propias instalaciones. Por tanto, conocer lo que gastamos es crítico, porque una vez lo conozcamos, podemos diseñar planes de acciones para mejorar continuamente y reducir nuestras emisiones. Sin ninguna duda, yo creo que no podemos tomar decisiones para reducir nuestra huella sin conocer cuál es nuestra huella. Por tanto, es un inicio y es crítico para poder proseguir en este camino. Vicero nos ha ayudado principalmente a hacer las cosas más fáciles, a saber que se puede calcular la huella de carbono de forma sencilla, por supuesto, asesorado por expertos, y a que nos animemos a dar el paso, tanto el paso de calcular nuestra huella de carbono como de definir cuáles pueden ser las estrategias de compensación a futuro y además poder certificarnos en el Ministerio. Nosotros creemos que la inscripción en el Ministerio demuestra el compromiso y es un compromiso que tomamos para seguir avanzando cada vez más en implementar acciones que persigan un desarrollo sostenible, incluyendo todas aquellas destinadas a la reducción de nuestra huella de carbono. Ahora, nosotros ha sido un proceso que la gente de Vicero nos lo ha hecho fácil, nos lo ha puesto a nuestro alcance y nos ha convencido de que es interesante certificarse y además es interesante para esta compañía, porque esta compañía, uno de sus objetivos es verdaderamente caminar en un futuro más sostenible. Gracias. 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 Gracias.